Hoy está abriendo al público y presta unos servicios complementarios, pero la plaza de mercado se dibujó desde hace un tiempo y se nos salió a la calle. Hoy en Comercio de Pérez Eros, para nadie nunca, se desarrolla en las calles alianas a la plaza de mercado, de costa en torno, de terminal transporte, de negocios compactos. Y eso no es grande, eso no es una situación que se posiciona. Lo que pasa es que ese servicio público, desafortunadamente, y en la historia no se vio de esa manera, creo que por la gente en la década del 70 se dibujó ese servicio público. Y por eso entonces, el servicio se quedó contigo, el servicio dejó de ser funcional para esa función, y entonces hoy en día se encuentran las situaciones que tenemos. Ese servicio se presenta en las calles de condición de salud pública, muy precarias, comisiones de movilidad, absolutamente abertantes.